Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 0983-3452-92, 0984-8165-83. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas. Atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras el Mercado Sucre. Reservaciones 0987-1283-712-241-378. No te quedes fuera de nuestro campeonato, que quedan pocos cupos. ¡Gracias! 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 Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de perfiles. Antes de empezar, quiero agradecer a nuestros auspiciantes, como es B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, atrás de supermercados aquí en Azogues. Osvaldo Cumbe, estudio fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, a pocos pasos de la fiscalía. A la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicado en la calle César Izquierdo, atrás del Mercado Sucre. Y a Nex Hotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones, el mejor internet con fibra óptica, de alta velocidad, sin interferencias, sin cortes, además de computadoras, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Además, antes de empezar, quiero enviar un abrazo solidario a Fabiola San Martín, que no se deje amedrentar de las situaciones políticas y que siga trabajando con la ética y el profesionalismo que a ella le caracteriza. Es parte de nuestro equipo y desde aquí nuestra solidaridad para ella. Sin más, quiero dar la bienvenida y agradecer por su tiempo a un gran cómico nacional. Vamos a reírnos un poquito el día de hoy con Pablo Ladino. Pablo, muchas gracias, bienvenido. A ustedes, muchísimas gracias. La oportunidad siempre es bueno este tipo de ventanas tecnológicas. Ventanita para usted. Ventanita, chiquita. Para que el público que está con esa expectativa de lo que es el Festival del Humor esté un poquito ya más tranquilo. Estamos acá ya en Azogues, la tierra que siempre nos abre las puertas de par en par para que nosotros entremos acá con nuestro trabajo. Hay una buena acogida y eso es importante. Venimos a dar lo mejor a nosotros para que el público se sienta cómodo y vaya cómodo a las puertas. ¿Cómo está, Pablo? Contento, contento. Yo siempre que veo acá, más bien, todo lo que es el sector del austro, el sector de todo lo que es el completo sur del país, ha sido una buena plaza para este tipo de eventos. Porque el público siempre es, el ecuatoriano por sí, tiene esa salsita, esa salsita, esa propia, esa salinata, esa chispa, ese humor. Nosotros únicamente tratamos de reactivarle nada más para que la gente se sienta contenta. ¿Cómo se traslada, Paolo, a un show distante? Pues usted vive en Quito. Sí, bueno, ya depende del codo de los empresarios. Hay veces que tenemos, los eventos son más grandes, el premio, el tiempo, entonces podemos hacer vuelos, nos da igual. ¿Oye, en qué vino? Yo venía en mi propio vehículo. No me hago mucho lío, no soy famoso, soy popular, puedo venir en mi carrito, en bus, avión, lo que sea, no hay ningún problema. Pero cuando las distancias son más largas, sí es menester por el factor tiempo, para poder cumplir. Y da plata la comedia, para estar moviéndose en avión, en carro. Afortunadamente es una plaza que no ha sido tan explotada, hay mucha competencia, lo que nosotros hacemos es el humor propiamente, porque el teatro humorístico tiene varias líneas, varias facetas, hay teatros de sala, hay teatros contemporáneos, hay teatros contestatarios y muchas ramas más. Lo que nosotros hacemos es un poco más de humor, que es poco la competencia, digamos así. Entonces, sí, como para sobrevivir, como para vivir en este tiempo, sí, podemos decir que no podemos ser malagradecidos con el público que nos apoya. ¿Cuánto es el show que más ha cobrado Pablo Oladino? Bueno, de precios no, me gusta mucho más de precios porque... Después ya no le contratan ya. Son precios, precios normales, precios creo que son cómodos para que el público y incluso los empresarios puedan acceder a este tipo de ventas. Paolo, usted ha recorrido todo el Ecuador, ¿verdad? Sí, sí, claro. De norte a sur, de este a oeste. ¿Cuál es el público más difícil que le ha tocado afrontar? Bueno... Dice, chuta, este no sería por nada. Bueno, no, no, lo que pasa es que siempre antes de un show, por más años que se esté en este arte, en este trabajo, uno siempre tiene lo que se llama el pánico escénico, uno no sabe cómo va a ser la reacción del público antes de cada presentación. Yo creo que todo público, ningún público es duro, simplemente nosotros tenemos que suavizarle un poquito, saber cómo entrarle al público. Cierra, acosta, oriente en Galápagos y afortunadamente ha respondido de una manera muy buena. Pero, ¿cuál ha sido el público más difícil? ¿Que le ha costado sacar de risas? No, realmente. ¿Nunca le han lanzado tomates, nada ahí? No, no, realmente no. Yo recuerdo, no, la gente ha estado siempre predispuesta a la risa porque cuando se hace este tipo de eventos sabe la gente a qué va, cuánto se está predispuesta. Pero no dice, chuta, Pablo, ya se ha demandado otra vez este chiste que ya sé cómo cambiar. Lo que pasa es que la gente, a veces más bien es la gente, es muchas de las veces la prensa, empresario, competencia. No, esto es más o menos como un cover, esto no es fácil, no es como cantar, que poner un disco y repetir la misma letra. Esto demanda preparación, demanda investigación, no es fácil, ya cuéntate otro chiste, el mismo, el mismo. No es como la canción, cuéntate otro, o la gente no sabe la misma. Entonces sí, dentro del escenario tenemos una especie de libreto, pero también hay improvisación, hay cosas nuevas que se habla a la gente. ¿Qué de nuevo tiene Pablo Radim? De todo, mi cara. ¿Sabes que me cambiando? Pues si cambia, ya tengo por acá patas de graño. Medio barro, entonces sí me he cambiado también. Pablo, ¿y cuándo nace esta comedia en usted? ¿Cuándo dice, chuta, voy a ser cómico, esto me va a dar plata, no voy a dedicar a esto? No, fue algo empírico, algo espontáneo, yo tengo otra especialidad y estaba en otra situación. Se me presentó... ¿Tiene título profesional usted? Soy bachiller, estuve hasta primer año en medicina, me retiré justamente por esto, porque me salió la oportunidad de viajar fuera de aquí. Comencé a hacer un poco de... Siempre me gustaba el teatro, siempre me gustaba el humor, hacía humor... Yo era el chistoso del curso, del barrio, del jardín, de la escuela. Mi papá le gustaba ver tres patines, entonces mi papá era simbolito de tres patines. Por ahí viene más o menos el gusto y mi papá es medio chistoso. Entonces, claro, le cogía más o menos como hobby a manera empírica, después la suerte de viajar a otro lado. Trajimos escuela de otro lado del estilo del humor y bueno, ya se lo fue cogiendo ya no como hobby, sino como profesión. Y cuando uno ya se hace de hogar, hay que trabajar y mantenerlo. Entonces, claro, ya se va a tomar como profesión y se va uno perfeccionando, ¿no? El público merece respeto y merece que nosotros vayamos nutriendo más el trabajo. ¿Y cuándo empieza a darse a conocer Paolo Oladino? Bueno, realmente, más bien a mí la pelatería me ha ayudado mucho. Yo tuve la idea de filmar un video para que quede a manera de recuerdo que pasamos por este mundo del arte, del humor, como un almanaque. Pero más bien, justamente, resultó la oportunidad de un empresario de Estados Unidos, Cuencano también, pero que ve muchas más allá, que probamos a hacer una producción. Y bueno, resultó, ¿no? Resultó la producción, le metimos alma, vida y corazón, hicimos lo mejor que pudimos. El público aceptó esta propuesta y comenzamos ya a avanzar. Eso ya, más o menos, hace unos 18 años, más o menos. ¿Y usted empezó en la calle? Claro, sí, sí. Bueno, yo comencé a hacer teatro en la calle. Hice algo de teatro de salón, hice algo de teatro de sala. Después salí a la calle, ¿no? En la calle conocí muchos comediantes de la época. Tuve la facilidad de salir a otro país. Estuve un tiempo en el Perú, compartiendo con grandes comediantes peruanos. Entonces, trajimos un poco de ese estilo para acá. Y desde ahí, apuntándonos ya para poner acá nuestro propio estilo. Pero, ¿cómo convocar a la gente? O sea, usted dice, hoy voy a hacer show en el parque, en el tal parque. Bueno, no, lo que pasa es que la calle es multifacético. Hay que tener una magia especial para poder capturar durante una o dos horas a un público transeúnte. Entonces, es que el parque, la gente corre a sus oficinas, a su trabajo, tiene sus quehaceres. Entonces, uno tiene que tener esa magia especial, que creo que uno también tiene ese pequeño dom. Y que es la gracia de Dios que nos ha dado para poder atrapar a esa gente una, una hora y media, dos horas y poder hacerle divertir, ¿no? Y aparte de hacerle triste, sacarle... Paolo, y fuera del Ecuador, ¿cuál ha sido el país que más le ha costado? ¿Me ha costado que en plata? No, en la cuestión del humor. O sea, ¿cómo adaptar, por ejemplo, el humor que usted hace aquí, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Europa? Bueno, a los inicios nosotros íbamos teatro, netamente, en la calle, a manera de mochileros. Simplemente, como se dice en la jerga popular, adaptarnos al dialecto, a la jerga, ¿no? Al cambio de palabras en Perú, en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Argentina tienen diferentes formas de hablar. Y fuera del país, fuera del continente, en Estados Unidos, en España, en Canadá, en Italia, hemos ido más a las colonias... Ecuadorianas, ¿no? Ecuadorianas, entonces, no, es adaptable, adaptable. Al menos en Latinoamérica es más adaptable porque somos países latinoamericanos, no países andinos, países que tenemos casi la misma idiosincrasia, venimos de la misma cultura, digamos así, entonces es mucho más fácil, ¿no? Bien, Paolo, estamos contra el tiempo. Un chiste antes de despedirse. Oiga, es que se va, es bueno, es para inteligentes. Le digo para inteligentes porque todo chiste, todo gacho consta de cuatro partes, inicio, desarrollo, chiste, y un bobo que siempre pregunta, ¿qué dijo? Oiga, es que se va, este, Terminator, se van del médico, se va a hacer, ¡Oh, doctor, a mí tener dolencias! Se pase, don Terminator, tome asiento, ¿qué le duele? ¡Oh, a mí dole la rodilla! ¡Oh, a mí dole la oreja! ¡A mí dole la nariz! El doctor dice, Terminator, ¿qué más le duele? ¡Hasta la vista, baby! Bien, amigos, continuamos con la entrevista con los dos cómicos que brindarán este 23 de mayo, bueno, hoy, esta cosa se va a pasar mañana, un show aquí en la ciudad de Asogues, y quiero dar la bienvenida a Tomás Delgado, alias La Vecina. ¿Cómo está, Tomás? Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás lo dejé en la casa, pero La Vecina vino. ¿Cuándo nace La Vecina? ¿Por qué La Vecina? Bueno, La Vecina nace de la desesperación de las mujeres de decir las cosas verdaderamente de frente y no tapiñadas, ¿no? Entonces, La Vecina nace de una propuesta teatral callejera, es una propuesta teatral del Teatro de Paso Patonal, y pues de ahí nace La Vecina para llamar la atención a la gente, este personaje nació para poder hacer el coro, el ruedo, y de ahí nació La Vecina hasta que llegó a la televisión, y fue de ahí para adelante el personaje. La Vecina siempre ha sido catalogada, como usted mismo dice, por el tema de decir las verdades, muchas veces exagerando un poco, o muchas veces sobredimensionando las cosas. ¿Cómo estudia La Vecina sus presentaciones? ¿Cómo estudia las situaciones para ponerlas en un espacio público? Bueno, primero, cuando se hace un monólogo humorístico, en este caso es un monólogo, no es un stand-up, porque el stand-up humorístico lo hace sin personaje, el monólogo lo hace un personaje, en este caso es un monólogo humorístico el que yo hago porque lo hago con personaje. Si lo hago sin personaje es un stand-up, pero el monólogo se va adaptando de acuerdo a cómo voy a ir trabajando con el público. Jamás tengo algo preparado que digo, esto voy a decir, esto voy a hacer, esto voy a hacerlo. Yo tengo un show súper censurado, tengo un show que es súper doble sentido, y tengo un show que es sin censura, que es el que a todo el mundo, la mayoría de la gente le gusta. Entonces, no es algo que yo tengo específicamente para cierto público, o que lo preparo antes pro o antes de algo. Es un monólogo humorístico que yo voy viendo el público, voy analizando y sobre eso voy desarrollando. Y el público, ¿cómo reacciona ante eso? Como la misma pregunta que le hice a Paolo, ¿le ha tocado público difícil? ¿Le ha tocado gente que no se quiere reír por nada? Bueno, sí, me ha tocado público difícil. El público difícil es aquel que no entiende la idiosincrasia del personaje, ni entiende la idiosincrasia o el contexto del humor en sí. Si tú te das cuenta, el humor de cada uno de los humoristas, como nosotros, como el de Paolo, como el de la vecina, es un humor de extractos bajos, es un humor de extractos de pueblos, es un humor de vulgo, es un humor de pueblos, es extractos pueblo. Entonces, sí me ha tocado algo difícil cuando un día me contrataron donde los aliñados, o sea, me contrataron donde el que tenía la casa valía 4 millones de dólares. Entonces, él no entendía de la basenilla, no entendía de la cama ni del tollo. Entonces, a él tenía que hablar de George Bush, tenía que hablarle de economía, tenía que hablarle del presidente Correa, tenía que hablarle de política, para que él podía entender el chiste que yo estaba haciendo. Entonces, sí, era un público difícil, pero pude sacarlo adelante. O sea, hay públicos y públicos, pero normalmente los cómicos como nosotros, como Paolo Oladino, como la vecina, como toda la gente que hace comicidad en los parques de aquí de Cuenca, en los parques de Quito, en los parques de Guayaquil... Estamos en Azogues, ¿verdad? Exacto. En los parques de Azogues son cómicos populares, son cómicos de costumbres, costumbristas, populistas, de vulgo, de populismo. Entonces, normalmente nosotros nos presentamos para el pueblo. Ya cuando nos presentamos para gente elitista, ya nos cuesta un poco más, pero si te preparas, sí llegamos a ser... Ahí sí prepara usted ya... Yo ya preparo un show muy diferente. Y a la vecina nunca le ha tocado, por ejemplo, que alguien le diga, eres un vulgar, eres un patán, majadero, eres hijo de tal y cual... Claro que sí, todo el mundo. Usted sabe que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Siempre hay el típico culto o el típico educado. Acuérdate que la educación y la cultura van de la mano pero no se juntan. Eso todo el mundo lo sabe. Hay mucha gente que adopta poses pero no es culto. Hay gente que no tiene poses pero es educada. Hay gente que no estudia pero tiene culturas. Hay gente que estudia pero no es culta. Si no, para muestro un botón. Tenemos asambleístas que tienen títulos, cursos HDP, pero se insultan ya. HDP. Son unos HDP, se insultan allá adentro. Tienen todos sus títulos habidos por haber, pero se tiran los ceniceros, se mandan a la... No, es que hice como decir malas palabras. Entonces, seamos sinceros, o sea, la educación y la cultura son dos cosas diferentes. Tú no puedes haber pisado nunca un colegio, pero la cultura, los valores, todo lo que te han dado tus padres en los hogares, en el hogar, te enseña a ti a ser una persona culta, con la vida, contigo mismo, con las demás personas. Entonces, hay el típico curuchupa que yo siempre digo. El que toma agua bendita y caga a diablo. El que dice, nunca digo una mala palabra. Ay, la vecina es vulgar, patán, este grosero, que se viste de mujer para poder hacer reír, que se viste de mujer para tragar, ¿sí? Este es mi trabajo. Yo con esto como. ¿Tú con qué tragas? ¿Con qué comes? Con lo que estoy haciendo ahora. Exacto, ese es tu trabajo, este es el mío. Todo trabajo es bien visto por Dios. Pienso que todo trabajo es bueno. Que sea digno. Que sea digno, mientras no le haga daño a nadie. No le robe a nadie. No le robo a nadie, no le quito nada a nadie. Yo pienso que estamos tranquilos, pero hay gente que sufre. ¿Qué ha sido lo peor que le ha dicho? ¿Qué le ha dicho a la gente? No, la gente no, no me ha dicho nada. Simple y llanamente eso, como que este tiene que vestirse de mujer para poder tragar, o sea. ¿Y así vestido de mujer? ¿Algún gay se le ha lanzado? No, no, jamás. 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 ¿Tú eres gay? No. Entonces. Pero no, jamás, jamás le ha dicho. No, jamás, jamás. Y bueno, cabe recalcar algo que tú preguntas, ¿no? También hubo una vez un problema con esto de que decían que la vecina denigraba a la mujer, que denigraba muchas cosas, la comunidad LGBTI se puso en contra del personaje. Y yo les aclaré muchas cosas, que mucho más allá de que la vecina sea un personaje populista, sea un personaje vulgo, del vulgo popular, es un personaje que también defiende mucho a la mujer. Y no es un personaje que representa a una mujer, porque si tú te das cuenta, tú no ves a una mujer como yo vestida en la calle. O sea, hay algunos. No hay. No hay. Entonces, en realidad este es un personaje ficticio, es un personaje creado. Es lo mismo que pasó con la mofla. Tú no ves a una mofla en la calle. Nunca la vas a ver. Entonces, no es representativo de una sociedad en sí. La vecina no representa a una persona social, un ente social ecuatoriano. Bueno, tal vez un monólogo sí lo representa, pero como personaje no representa a nadie. Es un personaje representativo. ¿Cómo trabajó el personaje? El personaje lo trabajé de una forma de que no ofenda a nadie, caracterizado de una forma diferente, y de que no represente a nadie para que no sea ofensivo de ninguna forma. Simplemente yo hago rutinas vivenciales, son rutinas de cosas que me han pasado a mí, porque eso tiene que tener el monologuista o el que hace stand-up comedy. Si no lo viviste, no puedes. Si no lo viviste, no puedes hacer comedia. El comediante tiene que vivirlo. O sea, muchas de las cosas que usted dice son vividas. Exacto. Todo lo que yo hablo lo he vivido. Si no lo puedo vivir, no lo puedo satirizar. Si no lo puedo vivir... O hay casos de amigos, familiares. Familiares, exacto. Uno satiriza, uno agranda, uno hace muchas cosas, uno mimetiza lo que vive y lo transforma. Ese es el éxito de ser comediante. Si te vas escribiendo todos los benditos días una comedia, no es tuya, no es como tu hijo. Nosotros los comediantes como Paolo, como toda la gente que hace comedia, tenemos que vivirlo para poderlo contar. Su relación con los otros comediantes a nivel nacional. Está Reynoso, Pino Argote, está el mismo Paolo, La Mofle que usted nombró. ¿Cómo es? ¿Hay de pronto celo con ellos? Bueno, yo me llevo con todos los comediantes del mundo. Me llevo con todos. Yo no tengo problemas con nadie. El problema radica cuando el comediante empieza a pelear con los otros comediantes porque está inseguro de quién es. Yo pienso eso, yo siempre digo, yo estoy segura de quién soy como comediante, yo sé quién soy y ahí no me importa nadie más. Mira, por ejemplo, para noviembre venimos a Cuenca, al Teatro de la Cultura venimos La Vecina y David Reynoso. 2 de noviembre estamos acá. Así que va a ser una dupla nunca antes vista. De valor a entrados. Por ahí vamos a estar, para toda la gente vamos a estar, ya está contratado el Teatro Sucre, vamos a estar. David Reynoso y La Vecina. Nunca antes vista esta dupla. Y ahí vamos a estar haciendo una obra de teatro con comedia de humor para toda la gente de Cuenca también. Y que la gente que está acá en Azogue, pues, pueda ir a disfrutar. Y si podemos hacer una función acá también sería fantástica. Yo me llevo con todo el mundo. Yo no tengo peleas con nadie. Yo con Paolo lo conozco hace años. Desde que era pequeñito. Desde que era pequeño y todavía no crece. Todavía yo no sabía si tenía que marcarlo para llevarlo ahorita al show. Ya no tengo hasta el seno para darle. Se me lo llevó todo. Pero no hay ese celo, no hay esa pelea. No, para nada. Primero porque cada uno tiene un estilo diferente. Yo tengo mi estilo, yo he marcado mi propio estilo. Y durante 29 años de comedia que yo llevo, porque no es de ahora, son 29 años de haciendo comedia, yo he marcado mi propio estilo y creo que me he ganado mi espacio y mi público también. El tema del humor del ecuatoriano, de los comediantes, de la calle, de callejeros, teatro callejero, como dice Paolo, muchos se enfocan o muchos tocan temas bastante similares. Es el estilo que va poniendo cada uno. ¿Cómo trabajar, por ejemplo, en el show de hoy, que Paolo toque una problemática social y no choque con lo mismo que va a decir la vecina? Bueno, porque yo sé lo que habla Paolo, yo sé lo que dice Paolo, y lo mío no es lo que dice Paolo. Yo tengo mi propio monólogo, yo tengo mi propia temática. Hoy día yo voy a hablar de cómo me educó mi padre, de cómo me educó mi madre. Hoy día vamos a hablar de los maridos, vamos a hablar de los esposos, vamos a hablar de las madres oprimidas, vamos a hablar inclusive hasta del Día de las Madres, que ya se viene. Vamos a hablar de... ¿Ya pasó? ¿Perdón? Ya pasó el Día de las Madres. Ya pasó el Día de las Madres. ¿Viste? Como yo ya dejé de ser madre. ¿Y la vecina sufre críticas a lo que da el salto a la política o no? Sí, 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 claro que sí. ¿Ya estoy ya como Tomás Delgado? Sí, sí, claro que sufre críticas, porque piensan que el comediante no sabe... El comediante no sabe... ¿Qué? ¿Preparación Tomás Delgado? Bueno, yo tengo segundo año de pedagogía. Además de ser comediante, yo quería ser maestra de escuela. Yo quería ser criadora de párvulos. Pero ya, por cosas de la vida, tuve que truncar mi carrera y poderme hacer comediante, porque yo trabajaba en ese tiempo en la calle, en Plaza San Francisco Centenario. ¿Qué hacía? Teatro. ¿Siempre teatro? Teatro. Siempre hacía teatro. El teatro ha sido mi vida, es lo que me ha dado lo que tengo. Me ha dado la comida que tengo, me ha dado la casa que tengo, me ha dado el carro que tengo, me ha dado la educación a mis hijos, lo que tengo. Y gracias a eso, al arte que yo hago, y a Dios, sobre todas las cosas, pues tengo lo que tengo y si volviera a escoger la vida, escogería la misma siempre y llanamente, haciendo un poco de cambios por ahí. ¿Qué cambios? Algunas mujeres. Bien, y Tomás Delgado, ¿cómo salta la política? ¿Quién le dice Tomás, sé candidato? Bueno, para mí fue como un experimento social, me fue bien, pero creo que, yo creo que un año más, Tomás Delgado ya entra en una carrera política. Es como un experimento social que hizo, y sí le fue súper bien, sí le fue súper bien, en tarima, viendo cómo se volvía con la gente, y ahorita estamos viendo ya una carrera para Tomás Delgado, ya una carrera política social muy importante. O sea, regresa a la política. Sí, porque si tú te das cuenta, Tomás Delgado también como comodiente, y como comodiente social, también sabe la problemática de un pueblo, porque si tú te das cuenta, sabe, sabe, sabe satisfacer lo que es, lo que le falta al pueblo de educación, lo que le falta al pueblo en salud, lo que le falta al pueblo en valores, entonces eso también le falta mucho a un político, le falta ser un poco más sensible con el pueblo, y los comediantes tenemos esa sensibilidad que no tienen los políticos. Pero, ¿cómo era Tomás Delgado en un debate con el resto de candidatos, que la famosa preparación que se dice, de ellos, algunos lo tenían, otros no, igual, Tomás Delgado era el personaje de la vecina, y ya. No, no, tú estás muy equivocado. No era eso. No, tú estás conversando con la vecina, tú todavía no conversas con Tomás Delgado. Pues estoy tratando de conversar con Tomás Delgado. Tomás Delgado no te va a parecer, porque este es el personaje. Ese es el problema que tiene todo el mundo, y lo tienes tú. Se equivocan. Este es Tomás Delgado, y este es la vecina. La gente equivoca. Cuando camina Tomás Delgado, es Tomás Delgado, no es la vecina. Entonces, esta es la vecina, porque es un personaje. Cuando está con peluca, cuando está con vestido, y cuando está con zapato, es la vecina. Tomás Delgado es un personaje chistoso, gracioso, que te hace reír. Pero cuando tú conversas con Tomás Delgado, ¿y cómo es Tomás Delgado? Tomás Delgado es una persona súper parca, es una persona que tú la viste pasar. Ese es Tomás Delgado. Muy respetuosa. No te dice una sola mala palabra. ¿Por qué? Porque no es así. Tomás Delgado no es así. El personaje está creado para esa forma. Y es que Tomás Delgado es un actor preparado para ser un personaje. Mimetiza un personaje, lo proyecta y lo transforma. Lo transforma y lo proyecta. La vecina es un personaje mimetizado, transformado, porque es transformismo, y proyectado hacia un público. Tomás Delgado es el artífice. Por eso es que la gente se equivoca. Tomás Delgado no es la vecina. Por eso cuando tú ves, busca mis redes sociales en el Instagram, busca mis redes sociales en Facebook, busca las redes sociales de Tomás Delgado, busca las redes sociales de la vecina. La vecina jamás contesta a las redes sociales. Hace un chiste, sí, pero siempre el que contesta con educación y pone en su lugar es Tomás Delgado. Y el tema de la política ya de Tomás Delgado, ¿tuvo que dejar de lado el personaje? Y claro que sí. Claro que sí. Entonces la gente, la gente eso se equivoca, se equivoca totalmente. La gente cree que Tomás Delgado sentado es la vecina, y no. Mira, han habido presidentes comediantes en todo el mundo. No descarta una candidatura a la presidencia. Tal vez algún día. Una prefectura, una alcaldía más grande. ¿Y por qué en Balsar? ¿Por qué Tomás Delgado es balsareño? ¿Y una alcaldía más grande dónde es? Tal vez Guayaquil. Ha vivido también toda su vida en Guayaquil. Una prefectura provincial, Guaya. ¿Y quién le propone a Tomás Delgado la política? Un partido, un movimiento nuevo, Movimiento Ecuatoriano Unido, el lista 4, le propuso... Del hermano del presidente. Sí. Estuvimos ahí, conversamos, me gustó la propuesta. Mira que fue, sin recursos económicos. Yo trabajé con lo que yo tenía, con lo mío, no gasté un centavo más, tuve mucha aceptación, no gané porque estuve con un poder muy grande, que en este caso ganó las 6, que era un poder muy fuerte, pero ahí estuvimos, dándole a la lucha. Bien. La infancia de Tomás Delgado. La infancia de Tomás Delgado, te lo voy a contar. Tomás Delgado quedó huérfano a los 3 años, la mamá lo dejó. Su padre murió cuando tenía 10 años y desde los 13 años Tomás Delgado vivió solo. Bueno, recorrió calle, vivió debajo de los puentes, vendía figuritas en Navidad debajo de un mercado, del mercado sur, y de ahí empezó a estudiar por sí mismo, se graduó, tuvo segundo año de pedagogía, le nació su segunda hija, tuvo que hacer teatro en la calle y de ahí en adelante. Eso fue toda la trayectoria de él. Fue tres veces preso por los municipales por hacer teatro en la calle. A él le pasaban por debajo de la cárcel, por debajo de la esta, porque como no tenía para pagar la multa, le pasaban las frutas que le quitaban a los otros vendedores, le pasaban ahí a las frutas, ahí todos comíamos de las frutas de los otros vendedores, esos eran nuestros almuerzos todos los días. Tres días preso teníamos que estar cuando nos agarraban haciendo teatro en la calle. Todo eso pasó Tomás Delgado. ¿Vivir huérfano? ¿Cómo es? Soledad total, absoluta. Con muchos vacíos, muchos huecos de infancia, muchos huecos sentimentales, muchos huecos de llantos, añoros, desengaños, muchos tropiezos de vida también. Eso te trae mucho y te acarrea muchos problemas de vida. Es por eso que a veces el no tener un hogar muy sólido, que nunca tuvo Tomás Delgado un hogar muy sólido, también lo llevó a cometer muchos errores en su vida. Y hasta ahora lo sigue cometiendo. ¿Y a su mamá nunca le volvió a ver? Sí le volvió a ver. Le volvió a ver, Tomás Delgado volvió a ver a su mamá. Tanto es así que una vez regresó, Tomás Delgado todavía la mantiene, Tomás Delgado ve por su madre, aunque ella nunca vio por él. ¿Y el resto de familia? ¿Nunca cerca? ¿Nada? No, Tomás Delgado simple y llanamente se dedicó a sus hijos, a su familia y a ver por su madre. Nada más. Se llama gratitud de vida. Mira, lo que la gente no entiende es que las cosas pasan por algo en la vida. Tú no puedes guardar rencor por una madre que te abandonó. Tú no puedes guardar rencor por un padre que nunca te vio. Porque tú no sabes qué pasa por la mente de la madre que te deja o tú no sabes qué pasa por ese momento por la vida del padre que te abandona. Yo pienso que Dios es justo y que la vida te enseña de una manera u otra de que todo, 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 todo es por algo. Que la vida no es casual, es causal. Todo tiene una causa. Por causas de vida todo llega en consecuencia. Entonces, ¿por qué guardar rencor por algo? Si nosotros no sabemos nunca por qué suceden las cosas. Por eso es mejor estar tranquilo. a veces es mejor ni siquiera preguntar. Es mejor a veces perdonar porque tu alma se limpia. Dios te ve de diferentes formas y te sigue bendiciendo. Así de sencillo. Lo escucho muy apegado a Dios. ¿Qué religión tiene usted? Ninguna. Ninguna. ¿Ateo? No, tampoco. Sé que Dios existe. ¿Va a la iglesia? No, tampoco. ¿A ninguna? Solo pido todas las noches. A quien esté allá arriba sé que hay un Dios y sé que está conmigo siempre. Porque me ha bendecido hasta ahora con este don que tengo para hacer reír a la gente. Que aunque esté muy triste adentro siempre tengo una sonrisa para mi público. Siempre tengo las ganas de seguir viviendo. Respirar profundo y adelante. No es fácil ser comediante en este país. Pero a mí me costó llegar. Aquí estoy y aquí me mantengo. Y le ha tocado por ejemplo salir a un show. Por ejemplo tiene hoy el contrato aquí en Azoves y pasa algo con su familia y uno tiene esa preocupación pero tiene que cumplir con la responsabilidad. Así estamos hoy. Hay algo muy serio en mi vida pero hay que respirar profundo y trabajar. Por eso me escuchas melancólica. bien ¿el teatro fue un refugio de pronto para Tomás Delgado ya? Siempre para Tomás Delgado el transformarse en la vecina es como como el escape total de todas sus falencias el escape total de todos sus problemas. El mundo de la vecina es un universo paralelo al mundo de Tomás Delgado. El mundo de la vecina es como como otro universo es como el escape total donde te olvidas de todos los problemas. Ya cuando la vecina entra en escena todo el pensamiento de Tomás Delgado desaparece. ¿Y a Tomás Delgado qué le ha dado el teatro? Muchas alegrías muchas esperanzas muchas decepciones también porque he conocido mediante el teatro muchas decepciones. ¿Como cuáles? Muchos amores malos. ¿Qué son amores malos? Los amores de una noche Amores malos Amores de una noche que se han quedado para siempre y que se han ido de mala forma también. Bien. ¿Alguna anécdota de Tomás Delgado en alguna ciudad? Bueno, te cuento una anécdota de Tomás Delgado no. De la vecina. De la vecina te podría contar. Cuando yo esto fue súper chistoso una vez fui a trabajar para carnaval yo no era tan famosa la vecina y me fui a trabajar para carnaval a la playa y me puse a trabajar en media playa. Entonces tenía bastante gente y estaba haciendo show y entonces trabaja, 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 trabaja y la gente se reía, se reía, se reía, se reía y cuando las cobré todo el mundo se fue y me fueron tirando arena y yo quedé con arena por todo el cuerpo. Los puteé hasta más no podés. eso me pasó una anécdota bien chistosa. ¿Alguna otra no tan chistosa un poco? No, 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 de ahí nada, de ahí nada, nada. Ah, sí, una vez, una vez me voy a trabajar ¿a dónde fue? le digo a mi hija, mi amor, súbeme el vestuario al carro, ¿ya? Y me voy a trabajar, creo que fue a Naranjal. En la costa. En la costa. ¿Me voy a trabajar a Naranjal? Llego al evento, ya le voy a ver mi vestuario y mi vestuario no estaba. La llamo a mi hija, pero es que me olvidé de ponerlo en el carro. Oiga, y yo Dios mío busca el vestuario y yo digo, ¿qué hago? Y una señora estaba asomada en la ventana. Me dice, vecina, ¿qué hace usted por aquí? Digo, que me voy a presentar ahí en ese evento. Pero usted llegaba así maquillado y no. No, nada, Tomás Delgado. Tomás Delgado estaba ahí. Y le digo, señora, por si acaso usted no tiene un vestido, un par de chancletas y un pañuelo. Dice, sí, alquílemelo. Pero no tengo pañuelo, me dice. ¿Tiene una falda? Sí. Préstamela. Bajó la señora con el vestido, dos zapatillas, un par de zapatillas, y la falda, me la puse aquí, me la hice nudo y me la amarré para atrás acá así como vieja esmeraldeña, así, toda así. Y me prestó la piel a vio y así tuve que salir al show, sí sabe. ¿Cómo, cómo, cómo llegué yo a la casa casi la mato, Rony? Pero pude salvar el espectáculo. ¿Cómo conoce a su familia, a su esposa? ¿Cómo? ¿Cómo conoce a su familia? ¿Quién, yo? Sí, a la persona que está a su lado. Tomás Delgado está soltero. Pero con la que tuvo hijos. ¿Con cuál es? Las cuatro. A cualquiera de las cuatro. No entremos en ese día. Uy, no entremos. Uy, no, por gusto. Por gusto, por gusto. Ahí no entremos. No, no, ahí vienen ya los problemas bien serios. No hablemos de eso. Pero a usted no le gusta estar en estos focos de farándula, de los programas. No, no, a Tomás Delgado no le gusta. Tomás Delgado, por ejemplo, ahorita está pasando por una separación muy seria. Son cuatro años y medio ya una separación. Recién mandó alguien de 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 creo que era. ¿Cómo va Tomás Delgado? Necesitamos saber cómo le va ahora en su vida de soltero. Pero semana, ¿cómo va Tomás Delgado? ¿Cómo va Tomás Delgado? Queremos saber cómo va en su vida de soltero. Nos puede dar una entrevista y le puse no. ¿Por qué este? Porque pienso que solamente se interesan del artista por cómo le va o si está en la mierda o si se viró el pie o si se insultó con alguien. Pero jamás les interesa los programas de farándulas si van a hacer un espectáculo si están haciendo algo bueno por la gente si están progresando o algo positivo. Yo pienso que la farándula aquí es una es una porquería entonces no yo mando una carta que digo por ejemplo voy a estar en Cuenca con David Reynoso para ahora esta fiesta de Cuenca en el Teatro Sucre y mando yo un comunicado para que me hagan la entrevista y no les interesa. pero si les interesa que me peleé con si les interesa que Tomás Delgado se peleó con la esposa y que ya no se lleva y que quieren saber cuáles son los motivos o sea me parece farándula basura me parece que no se interesa en el artista que que sale alguien de un reality solamente por cruzar una piscina dejando ya famoso yo mañana cruzo tres piscinas con San Grego en la espalda y espero me hagan una entrevista ya con eso soy famoso yo tengo 29 años casi 32 30 años de carrera artística y solamente me llaman para decir para decirle queremos saber su vida de soltera porque ella no está con su pareja o sea y es cierto que se acuerdan estas entrevistas a veces cuando X o Y artista está no está bien con el público no tiene muchos contratos o esas cosas es cierto que se acuerdan entrevistas le dicen si voy a inventarme que te estás pasando esto y el otro y que sabe ya conmigo no ha pasado eso el problema es que por ejemplo yo tuve una separación hace muchos años de su ex el problema es que pasan cuatro años te siguen haciendo las entrevistas y te preguntan ¿y cómo hacía con su ex? entonces yo tengo que bajarle mi quiero oye mierda sigues preguntando a la misma pendejada o sea ya son cuatro años papi o sea invéntate otra pendejada o sea así es la fara entonces periodistas y periodistas o sea el periodismo tiene que cambiar totalmente o sea hay que darle realce a la gente o sea mira lo que pasó con la con la hermana de Jaime Enrique y Mara con lo que se filtró el video o sea eso es una relación de ella personal ahí sí ahí sí la tomaron en cuenta o sea su madre o sea pero al artista a esta señora nunca nunca le han hecho una entrevista como para realizar lo que ha hecho pero sale un video porno íntimo de ella y ahí sí todo el mundo le hacía entrevistas por el video o sea me parece horroroso me parece horroroso que se fijen de eso que al final es algo personal de ella y a mí me da mucha pena de que haya pasado esto para que que la hayan tomado en cuenta es una y usted y usted no toma esto para sus shows porque hay algunos que sí lo hacen no no para nada yo no molesto con eso me parece algo muy asqueroso y muy 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 un morbo muy estúpido nos puede contar un poquito del show de hoy bueno ya hoy día ya les dije si pero algún adelanto aquí para la gente que va a ver el video no 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 jamás 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 no 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 usted todo quiere vaca vaya pero si yo hasta guardar las cosas de aquí ustedes ya se van no pero a mí si me alcanza usted para mí que yo le gusto no yo sí tengo buenos gustos ¿ah? sí tengo buenos gustos yo también yo tampoco soy puerca bueno muchas gracias por la entrevista gracias a todos ustedes de verdad toma a la vecina si quisiéramos que nos diga su su típica frase por la que le conoce todo el mundo no 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 se puede eso no se puede ¿por qué? porque mira te explico algo la gente no entiende y eso quiero que lo dejen bien claro que lo que ustedes ven en facebook en facebook son extractos no yo no lo pongo pero si hay páginas que tienen es gente que me graba en shows particulares y los sube entonces la gente me ataca a mí como personaje porque yo digo ándate a la esa frase se hizo famosa en una discoteca a la una y media de la mañana en un show que decía show sin censura en la vecina alguien lo grabó con una cámara profesional y lo subió por eso es que ahora yo no permito que me graben hago bajar todos los celulares hago bajar todo lo que tengan y por ahí alguien me graba porque ya no puedo controlar todo pero no soy yo mi espectáculo está caracterizado de esa forma ese es mi show no es que yo lo subo para que los niños lo vean para que los niños lleven un mal formato de vida viendo mis videos que yo soy de esto de esta forma no soy yo señores es la gente que la sube cuando tú quieras insultar a alguien por ser grosero por escuchar tanta mala palabra insulta a quien sube el video no a mí este es mi trabajo tú puedes seguirme en mi instagram la vecina 6k o en mi página de youtube la vecina 6k vas a encontrar el show super live y hay un solo show que es sin censura que lo grabé en mi canal pero mi show tiene alerta este es un show sin censura si lo van a ver niños tiene que ser con adultos responsables eso es todo pero no soy yo señores yo no subo videos a youtube yo no subo videos a ningún lado y traes eso se han hecho hasta plata en youtube con mis videos unos cantucos mariditos generados ojalá cuando se estén comiendo una hamburguesa con la plata con mis videos les dé un calambre pero a ellos hay que decirles váyanse ándate a la verga bien Tomás muchas gracias queremos agradecerle su presencia aquí su tiempo también y le deseamos lo mejor en el show de hoy gracias que todo le vaya de lo mejor si nos va a ir super bien gracias quiero agradecer a B&B Bar Restaurante que está ubicado en la calle hermano Miguel y Miguel de Santiago atrás de supermercados de aquí en Azogues Osvaldo Cumba Estudio Fotográfico que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre a pocos pasos de la fiscalía la cancha sintética Planeta Fútbol que está ubicado en la calle César Izquierdo atrás del mercado Sucre y Anex Hotel Negocios y Soluciones en Telecomunicaciones ofrece el mejor internet con fibra óptica de alta velocidad sin interferencias sin cortes además de computadoras cámaras de vigilancia y soporte técnico agradecer a los organizadores del evento de hoy Evans Man Productions exactamente y a perspectiva arte e imagen y al Hotel León que nos ha sabido dar sus instalaciones ¿Al Hotel qué? León Muchas gracias Nex Hotel Negocios y Soluciones en Telecomunicaciones ofrecemos el mejor internet por fibra óptica cámaras de vigilancia y soporte técnico Estamos ubicados en la avenida 24 de mayo y Aurelio Jaramillo celular 09 83 34 52 92 09 84 81 65 83 Si eres fanático del rey de los deportes ven y práctícalo en la mejor cancha sintética de azogues Planeta Fútbol Contamos con la mejor iluminación bar de alimentos y bebidas atención las 24 horas de lunes a domingo Ofrecemos las mejores promociones Estamos ubicados en la calle César Izquierdo tras el mercado Sucre Reservaciones 09 87 12 83 71 2 2 41 3 7 8 No te quedes fuera de nuestro campeonato que quedan pocos cupos que quedan pocos